La municipalidad de Generar Las Heras a través de las gestiones del departamento ejecutivo, la dirección de cultura, junto con la subsecretaria, hemos hecho un plan de actividades, de actividades recreativas, infantiles, gratuitas, para estos días de vacaciones de invierno y las hemos repartido como pudimos entre las localidades de Las Heras. Entonces, te cuento primero las de Las Heras, los días martes y jueves de vacaciones va a haber funciones de cine en Reimi, en la calle Las Heras, esquina Intendente Busi. Son tres funciones de cine, este martes, el jueves y el jueves de la semana que viene, a las 3 de la tarde con entrada gratuita. Y el martes 26, o sea el martes de la segunda semana, va a haber una presentación de un circo contemporáneo, el circo La Nigra, con su espectáculo bruto, en el gimnasio municipal. Son Las Heras, son las cuatro fechas que tenemos dispuestas para Las Heras. Incluimos ahí también, en el plan de vacaciones de invierno, la Orquesta Sinfónica Nacional, que va a tener lugar el día viernes 22 en el gimnasio, pero de eso te voy a hablar con más detalles después. Y en la localidad de Villars, está este miércoles, el miércoles de la primera semana, una jornada de juegos recreativos, y el miércoles siguiente, es el miércoles 27, una jornada de kermés y circo. En Plomer, en el día de hoy, lunes, se hace esta jornada de kermés y circo, y el viernes 29, en el espacio del Zoom, se va a llevar a cabo una matina infantil, de 18 a 21 horas, también con entrada gratuita para los chicos de Plomer, que puedan ir a bailar un rato. ¿Todas estas actividades son con entrada libre y gratuita? Todas estas actividades son con entrada libre, gratuita, y al momento de llegada, excepto la Orquesta Sinfónica Nacional.